Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Bien, Inge. ¿Cómo les va? Bien, bien ahí, queriendo. Todos tranquilos, Fernan. Bien, Inge, todo bien. Qué bueno, me alegra. ¿Cómo les fue en la semana? ¿En cuánto estudio, en cuánto trabajo, en cuánto a...? Ah, bien vacunados, muy bien. ¿Quién dice bien vacunados? Ah, Leonardo, Sontay, te vacunaron, Leonardo. ¿Tuviste alguna reacción? Para nada, Inge, enero, todo bien. Nítido, qué bueno. Qué bueno. ¿Cuál te pusieron, la moderna o la Sputnik? Sí, fue la moderna. Qué bien, qué bien. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo les están dejando para la segunda dosis? 30 días me dejaron a mí, Inge. Son 30, 31, Inge. 21 en algunas ocasiones. Ah, nítido, nítido. Bueno, pero me estaban comentando, por ejemplo, yo también me vacuné, me vacuné el día martes, me fui a vacunar, segunda dosis. Pero a mí inicialmente me habían dejado 90 días. Pero después dijeron que quien hubiese cumplido las ocho semanas más un día, pues ya podía acudir a la segunda dosis. Y fui y me la administraron. No hubo mayor inconveniente. Así que también, gracias a Dios, no tuve mayores reacciones, ¿verdad? Solo un poquito de dolor del brazo por el pinchazo. Nada más. Después sí, sí pude hacer ejercicio al, no al segundo día, sino al tercer día ya pude ir a hacer ejercicio. Y afortunadamente no, no me afectó. Solo tomé tres acetaminofén durante una cada ocho horas, ¿no? Y eso, bueno, la tomé sin haber sentido síntomas, pues, sino más bien como forma preventiva. Y creo que eso me ayudó grandemente. Así que eso podrían hacer los que, los que se vayan a vacunar, pues, después de que les pongan la vacuna, pueden tomar una acetaminofén y cada ocho horas, otras. No más de tres días, por supuesto. No más de seis, pues. Yo me tomé tres y fueron suficientes. Les comparto eso por si a alguien les sirve, ¿verdad? Bueno, ya hay veinticinco estudiantes. ¿Empezamos? ¿Sí? Empecemos, pues. Recording in progress. Bien, estimados estudiantes, vamos a empezar esta sesión virtual con el propósito inicialmente de hacer una revisión de lo que correspondía al módulo tres. Hacer una recapitulación del contenido básico o más importante o relevante. Resolver algunos ejercicios. Y después de eso, revisar lo que está planeado como módulo cuatro. Y, finalmente, hablar sobre el examen parcial, que es en ocho días, ¿verdad? Así que, empezamos. El módulo tres, básicamente, ¿sobre qué? ¿Qué trataba? ¿Quién me comenta? ¿De qué trataba el módulo tres? ¿Los mapas K? ¿Mapas? ¿Los mapas K? ¿Mapas de Carnot? Mapas de Carnot. Mapas de Carnot. ¿Y para qué nos sirve el mapa de Carnot? ¿Mapas K? ¿Cuál es el propósito de usar el mapa de Carnot? ¿Para encontrar la función minimizada? Para obtener una simplificación del mapa, de la función lógica, ¿verdad? Para eso, básicamente. Y, bueno, y esa simplificación de funciones, es decir, la expresión de la función lógica, ¿en qué términos se puede construir? ¿Puede ser en MinTérminos o también podría ser en? En MaxTérminos también, ¿verdad? ¿Se puede dar el caso? ¿O no? ¿Qué piensan? Sí, también se puede, ingeniero. También se puede. Puede ser MinTérminos o MaxTérminos. Si yo, o si me piden a mí, construir una función de la solución de un problema que se tenga, y que ese circuito lo tenga que construir con base a MinTérminos, ¿qué es lo que debo de observar en la tabla de verdad de ese diseño que estoy elaborando? ¿Qué sería lo que debo observar? Si me dice, construya en función de MinTérminos. Los unos, ingeniero, las salidas. Que toda salida, es decir, debo considerar todos aquellos estados cuya salida sea uno. Y todos esos estados deben ser parte de la función original. No importa que después la simplifique y algunos de ellos desaparezcan, ¿verdad? Y se quede ya una función optimizada. Pero básicamente es eso. Si me dicen que construya en función de MinTérminos, debo usar todos los estados que tengan un valor uno lógico en la salida. Y si me dicen que debo construir en función de MaxTérminos, ¿qué debo observar? O ¿cómo debo construir esa función lógica? ¿En base a los ceros, ingeniero? Con base a los ceros, ¿verdad? Así es, efectivamente. Muy bien. Entonces, si me permiten compartir. Un segundo. un segundo. Bueno. Entonces, para simplificar las funciones, ¿qué formas, qué métodos tengo para poder simplificar las funciones lógicas? Por mapas y por teoremas. Digamos que la primera es por teoremas o mapas. Mapas de Karnoff. ¿Sólo eso o hay otro método? Aunque no lo hayamos visto, pero existe otro método, ¿verdad? Que se llama primos. Eso será objeto del otro módulo, ¿verdad? Primos implicantes. ¿Verdad? Es otra estrategia. Bueno, veamos entonces ahora con teoremas. Tenemos alrededor de 14 teoremas y la clase pasada estuvimos viendo cómo aplicar algunos teoremas para simplificar funciones. Hicimos varios ejercicios. Ahora veamos los mapas de Karnoff. ¿Qué es un mapa de Karnoff? ¿Qué es un mapa de Karnoff? O tal vez planteando de otra manera la pregunta. ¿Si existen n variables? ¿Cuántas celdas debe tener el mapa? ¿Número de celdas el mapa? Dos a la n. Dos a la n. ¿Verdad? Es igual a dos a la n. Si n es igual a dos variables ¿Cuántas celdas debe tener el mapa? Cuatro. Cuatro. Si n es igual a tres ¿Cuántas celdas debe tener el mapa? Ocho. Ocho. Si n es igual a cinco ¿Cuántas celdas debe tener el mapa? Treinta y dos. Treinta y dos. Y si n es igual a cuatro ¿Cuántas celdas debe tener el mapa? Dieciséis. Sí, dos a la cuatro dieciséis ¿Verdad? Y así sucesivamente. Bueno. Para cada celda del mapa ¿Verdad? Del mapa de n variables ¿Cuántas son adyacentes? Obviamente me estoy refiriendo a las celdas ¿Verdad? ¿Cuántas celdas son adyacentes? O en otras palabras cada celda del mapa ¿Cuántas celdas adyacentes tiene? Serían cuatro Cuatro Pero vean que dices para cada celda del mapa de n variables ¿Cuántas celdas son adyacentes? Depende de dónde esté puesta la celda ingeniero No Cada celda va a tener la misma Ah bueno Sí Depende en qué estemos trabajando Si estamos tratando en min términos o en max términos Pero el concepto general ¿Verdad? Cada celda Y digamos yo voy a dibujar acá un mapa de Carnot Me dicen cuántas variables tiene este mapa ¿Cuántas variables tiene ese mapa? De acuerdo a lo que acabamos de ver aquí en estos números que escribimos Tres Tres Digamos que esta es X que esto es Y y Z Entonces aquí está el estado cero y el estado uno para X Aquí está el estado cero para X Y el estado cero uno el estado uno uno y el estado uno cero para las variables ¿Cuántas celdas hay ahí? Ocho Ocho ¿Cuántas cada celda cuántas celdas adyacentes tiene? Y vamos a poner una en específico Digamos que tengo esta celda acá ¿Cuántas adyacentes tiene esa celda? ¿Y cómo la puedo identificar? ¿Cómo podría identificar esa celda? La asocio con los números decimales Digamos que este es el perdón perdón que esta es la celda M0 esta es M1 esta es M2 esta es M3 esta es M4 esta es M5 esta es M6 y esta es M7 entonces la celda correspondiente a M5 ¿Cuántas celdas son adyacentes? Serían tres ingenieros la M1 la 4 y la 7 Correcto esta M1 M4 y M7 es decir son todas aquellas celdas que están a una distancia 1 de la celda que estamos analizando todas aquellas celdas que están a una distancia 1 ¿Verdad? Entonces entonces si el mapa es de n variables entonces ¿Cuántas celdas son adyacentes? Pues n ¿Verdad? La misma cantidad vea que este mapa es de tres variables y cada celda tiene tres celdas adyacentes ¿Verdad? Y la adyacencia es esta que vimos acá todas las que están a una distancia 1 pero también si yo tengo un mapa que ahora lo voy a hacer un poquito más grande ¿De cuántas variables es este mapa? Cuatro De cuatro Digamos que este es xy y que esto es z w entonces aquí tengo el estado 00 01 11 y 10 Igualmente acá tengo el estado 00 01 11 y 10 Digamos que la adyacencia yo también la puedo ver haciendo un cilindro con ese mapa y lo voy a hacer espero que me salga bien Digamos que aquí yo hice el cilindro ay a ver si puedo separar me borré todo ahí pero algo así así donde aquí vienen los últimos que estado serían esos digamos que este es el vamos a ponerlo acá con rojito este es el M0 el M1 el M2 el M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M11 M12 M13 M14 y M15 entonces aquí cuáles tengo en este extremo tengo M2 tengo el M6 tengo el M14 y tengo el M10 y del y del otro lado cuáles tengo tengo el M0 el M4 el M12 y M8 ¿verdad? también se produce esa adyacencia allí pero si lo lo doblo de otra manera digamos que lo voy a doblar así así cuáles serían los que me quedan con adyacencia cuáles serían digamos que aquí tengo el M0 M1 M3 y M2 y aquí tendría el M8 el M9 el M11 y el M10 también habría adyacencia entre ellos ¿verdad? y podría ser una adyacencia de 8 o de 4 o de 2 según como esté definida la función ¿verdad? entonces estas también son adyacentes y estas también son adyacentes ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿o todo está claro? ¿una pregunta ingeniero? ¿sí? ¿vamos a trabajar en su momento con los términos no importa o lo vamos a hacer siempre solo con parejas o 4 o 8? no sí sí vamos a trabajar así se trabajan sería un error no considerarlo pero eso es tema del siguiente módulo del módulo 4 ahí los vamos a ver ¿verdad? así estaba ¿verdad? sí gracias ingeniero no se preocupen los vamos a ver eso esa consideración de los términos no importa o don't care son fundamentales porque eso nos permite simplificar un montón de de funciones ¿verdad? bueno esto sería el término la diacencia de los mapas entonces no sé si si quieran que veamos algún algún ejercicio práctico ¿les parece? ah otro término otra condición en una agrupación de 2000 términos de cuántas variables nos quedaría la función si agrupamos aquí voy a escribir si agrupamos dos celdas adyacentes ¿verdad? se logra una una expresión de cuántas variables de cuántas variables y podríamos dice dos celdas ¿verdad? si agrupamos dos celdas digamos que son estas estas ¿de cuántas variables me quedaría? ¿de tres ingeniero? de tres veamos la las variables contempladas en este estado uno cero que corresponden a x y y es es la misma en toda la en toda la la fila ¿verdad? entonces nos va a quedar x y negado y entre la celda entre la columna cero cero y uno cero que corresponde Z Z W ¿cuántas o qué variables cambian de estado? porque las que cambian de estado no las considero solo debo considerar en la expresión final todas las variables que no cambian de estado y por ejemplo entre cero y y dos la variable Z cambia de cero a uno pero la variable W se mantiene en cero entonces solo agrego W negado entonces ¿con cuántas variables me quedó? la expresión con tres ¿cuántas de cuántas variables es el mapa? de cuatro de cuatro entonces me quedan n menos una variables ¿verdad? entonces si agrupamos dos celdas adyacentes se logra una expresión de n menos uno variables tal y como está acá ¿verdad? ¿verdad? y si agrupáramos dos celdas celdas ¿cuántas nos quedaría? voy a escribir acá esto para que me deje espacio si agrupamos dos a la K celdas ¿de cuánto queda la expresión? ¿o cuántas variables elimino? elimino ¿cuántas variables? donde aquí voy a escribir el número de variables digamos digamos que voy a asociar ahora estas cuatro celdas estas cuatro celdas ¿verdad? ¿cuántos cuántas celdas hay? hay cuatro hay cuatro entonces es dos a la dos ¿verdad? dos a la dos es cuatro agrupé cuatro celdas ¿cuántas variables elimino? y este estado ¿cuál era el estado? a ver este era este es el cero cero vamos a ponerlo acá con negrito este es el cero cero este es el uno cero y aquí que tengo el cero cero el cero uno el uno uno y el uno cero igual para esos otros ¿verdad? entonces esa expresión agrupando esas cuatro celdas ¿cómo me queda? ya sólo de dos variables ingeniero dos variables entonces del estado cero cero al uno cero ¿cuál permanece constante? doble ¿verdad? y del estado uno al estado tres ¿cuál permanece constante? y nada más y entonces me quedaría ese término ¿verdad? ¿cuántas variables eliminé? Inge y sería doble negado sí perdón sí correcto negado negado no es uno el que puse sino el apóstrofe ¿verdad? aquí negado así entonces si agrupo dos a la k celdas elimino k variables de la expresión agrupe cuatro y me quedó una función o un término de la función sólo con dos variables donde dos a la k o sea dos a la dos me da cuatro celdas ¿verdad? elimino dos variables en este caso elimino dos variables donde dos es k ¿verdad? para hacerlo de la manera más general ¿verdad? no sé si tengan alguna duda sobre eso si no vamos a plantear un ejemplo voy a insertar otra página digamos que me dan vamos a ejemplificar esto un ejemplo me piden me piden que construya o que sí que construya una función lógica donde la función en términos de a b y c es igual a la sumatoria b 3 5 6 y 7 ¿qué tipo de función me dan? ¿qué tipo de función me dan? son min términos ingeniero esto está en función de min términos de min términos entonces ¿cuántas variables tengo? tres variables tres variables voy a construir la tablita a b c tengo el estado 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 y 1 1 1 y me dicen que la función en términos de estas variables es igual a 3 donde aquí estoy asociándolo con un sistema decimal donde este es el 0 este es el 1 este es el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 y el 7 el correspondiente decimal ¿verdad? entonces aquí me dicen que está asociado el 3 como son min términos ese 3 es una salida que tiene un 1 igual el 5 tiene otro 1 igual el 6 tiene un 1 y el 7 y el 7 tiene un 1 los demás se asumen que son 0 ¿verdad? entonces construyo el mapa tengo 3 variables o sea n igual a 3 variables el mapa de cuántas celdas debe ser número de celdas 2 a la 3 es igual a 8 entonces el mapa es así donde tengo acá una perdón ahí no es x es la variable a y aquí tengo b y c el estado aquí es 0 y aquí es 1 aquí es 0 0 0 0 1 1 1 y 1 0 ¿cuántas tengo? 2 4 6 8 8 8 celdas ¿dónde están los min términos? este es el min término 0 el min término 1 el min término 2 el min término 3 o la celda pues 3 es la celda m4 m5 m6 y m7 tengo los min términos que son el 3 que tiene un 1 el 5 que tiene un 1 el 6 que tiene un 1 y el 7 que tiene un 1 bueno simplifiquemos la función ¿cómo simplifico la función? ¿por dónde empiezo? díganme por cualquiera siempre y cuando sean parejas o en múltiplos de 2 4 8 según lo permita no diagonal y en este mapa ¿qué adiacencias tengo? tengo m3 con m7 m5 con m7 m7 con m6 m3 con m7 m5 con m7 m5 con m7 correcto y m6 con m7 también m6 con m7 correcto no importa que un una celda se repita varias veces ¿verdad? entonces esa función ¿cómo me queda? si empiezo con la de azul ¿qué variables me quedan en ese término? x x que está tiene función que tiene valor 1 valor lógico 1 y b cambia de 0 a 1 entonces me queda c y c tiene valor 1 perdón ingeniero y sería a no sería x perdón perdón gracias esto es a y me queda c ¿verdad? porque no cambia está en 1 y en 1 ¿verdad? ¿cuál estamos identificando de primero? perdón ingeniero el que está en azul ah en azul ah ya gracias la relación de las celdas 5 y 7 que está en azul por eso lo estoy escribiendo en azul aquí tal vez voy a poner para que no se confunda e ir esta función así el primer término es el que está en azul ahora voy a trabajar los términos que están en verde ¿cuál debe ser la expresión? el estado 1 1 es constante o sea me queda bc ¿verdad? y el término a cambia de 0 a 1 entonces no me no lo no lo considero solo tomo en cuenta b y c que permanecen en 1 ahora voy a trabajar los que están en rojo los que están en rojo a no cambia permanece y del estado 1 1 al estado 1 0 ¿cuál permanece constante? el c cambia de 1 a 0 y el b se mantiene en 1 entonces es b y esta es la función simplificada ¿verdad? función simplificada ¿alguna duda con eso? ¿no? ¿está claro todo? si hay duda planteenla no sientan temor planteenla yo tengo una duda ingeniero ¿perdó? yo tengo una duda dime en el ejercicio de ayer por ejemplo hay una donde había que simplificar así ¿verdad? ajá y nos quedaba una función similar a esta pero se podía seguir simplificando entonces lo ideal es dejarlo así esta simplificación que es la que obtuvimos con el mapa o podemos continuar hasta llegar a por ejemplo un solo término el mapa te da la la simplificación más la simplificación última ¿verdad? creo que después de eso no no habrá mayor simplificación ya no se podrá simplificar creo que te da ¿verdad? la máxima la expresión óptima digamos ¿verdad? porque le comento porque esto porque ayer en uno de los ejercicios me quedó así con tres términos pero si uno aplica teoremas sobre esta función pues si podría llegar más abajo aunque ya no aunque ya no se cumpliría la regla que sea una suma de productos ¿verdad? ya porque ya se cambiaría esto por eso es que le pregunto si quieres revisamos ese ejercicio pero terminamos de esto y luego pasamos a la tarea y resolvemos las dudas que tengan sobre la tarea ¿te parece? muy bien ingeniero muy bien bueno ¿qué otras dudas tienen al respecto? o podemos seguir bueno esta fue en función de min términos ¿qué pasa si me piden que trabaje con max términos? que en este caso sería 0, 1, 2 0, 1, 2 y 4 a ver voy a insertar otra página si me dieran la función en términos de las variables a, b y c igual a de 0 era 0, 1 0, 1, 2 y ¿cuál es el otro? 4 ¿verdad? ¿cómo trabajo el mapa? de nuevo el mapa va a ser ¿de cuántas? de 3 variables tengo a, b y c aquí está el estado 0, 0 0, 1 un segundito por favor el mapa el mapa no de nuevo Perdón, jóvenes, perdón. Pues si tengo en más términos, este es de nuevo el estado M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7, ¿cuáles son los estados que me dan? El 0, el 1, el 2 y el 4. ¿Qué adyacencias puedo hacer allí? ¿Cómo me quedaría la función? De nuevo, ¿qué adyacencias puedo formar? ¿Quién me las indica? ¿Están jóvenes? ¿Están presentes? Sí, M0 y M4. M0 y M4 sería la primera adyacencia. La voy a definir con azul. ¿Qué otra adyacencia tengo? M0 y M2. ¿Perdón? M0 y M2. M0 y M2. ¿Cuál otra? M0 y M1. M0 y M1. Ahora las escribo. Las que están en azul... Este es el estado 0 y este es el estado 1. Las que están en azul... ¿Cómo me queda la expresión ya simplificada? A cambia de 0 a 1, no la considero. Pero B y C se mantienen. Entonces es B y C negados. Vean que no es así. Esto no es correcto. Es así. B negado, C negado. Por favor, no vayan a confundir eso. Más. Las que están en rojo. A no cambia. A se mantiene en A negado. Y B... Perdón, aquí hizo falta completar. Aquí es el 1, 1 y el 1, 0. Entonces, del estado M0 al M2, ¿qué cambia? ¿Cambia? B. Cambia de 0 a 1. Pero C se mantiene constante. Y en 0. Entonces, C negado. Más. La adyacencia que está... Perdón, perdón, perdón. Dije, perdón. Le dio con la verde, me parece. Sí, sí. Era la verde y me equivoqué ahí. Es la verde, ¿sí? Entonces, no me interesa C. Yo lo considero B negado. B negado. Ahí la tengo. Pero ojo. ¿La dejo así? ¿O tengo que modificarla? Creo que hay que modificarla, ingeniero, porque como son max términos. Perfecto. Tengo que tener en observancia lo que me están pidiendo. Son max términos. Entonces, si aquí tengo la función expresada en mil términos, la tengo que negar una vez. Y entonces, la debo trabajar así. Así. Negar. Al negarla, ya obtengo la función que me están pidiendo, que es max términos. Y esa sería como, aquí, ¿qué ley aplicó? La de Morgan. ¿Verdad? Y entonces voy a bajar esa negación y me queda B' C' negado. Multiplicado por A' C' negado. Multiplicado por A' B' negado. Al aplicar esta ley, entonces me queda la función igual a B' negado, negado, más C' negado, negado. Multiplicado por A' negado, negado, más C' negado, negado, multiplicado por B' negado, negado, más D' negado, negado. Ahora, ¿cómo me queda eso? ¿Quitaríamos las dobles negaciones, ingeniero? ¿Cómo? ¿Quitamos lo que tiene doble negación? Correcto. Correcto. ¿Quitamos la doble? La doble negación, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedan las... ¿Cómo se llaman? Las numerales. O las literales, más bien. O las variables. ¿Cómo? B más C por A más C por A más B. Y llego a la función que me están pidiendo. Ahora bien, a partir del mapa, yo la podría sacar de una vez en términos, pero ahí se necesita, pues, un poco de más conciencia de saber que estoy trabajando, ¿verdad? Porque podría decir en azul, la primera diacencia, en azul, ¿qué queda? Me queda B y C. Entonces, de una vez, como aquí están negados, entonces de una vez los cambio. B más C multiplicado por la segunda diacencia, que es en verde, me queda A y me queda A en cero y C en cero. Entonces es A más C. Y la tercera diacencia es A negado, pero estoy trabajando en más términos. Entonces me queda A más B. y obtengo de una vez la función. Pero se requiere de más de más ¿cómo les dijera? Más colmillo para trabajarla, ¿verdad? Esa A la voy a componer porque me parece otro símbolo. A. Ahí, ¿verdad? ¿Qué les parece? Hay dos formas de sacarla, pero hay que saber qué se está trabajando, ¿verdad? Y entonces estas dos funciones son las mismas, ¿verdad? Son idénticas. ¿Verdad? Una a partir de los max términos, pero escribiéndolos como si fueran min términos. Y la otra es sacar directamente del mapa la función expresada en max términos, ¿verdad? Bien. ¿Hacemos algún ejercicio? ¿O revisamos algo de la tarea? No, ingeniero, en lo que estamos viendo de esto, con lo que le comenté, creo que si era error mío porque esto es simplificación y a lo que yo me refería era minificación, creo que se dice. Entonces creo que no aplicaría en este contexto. No, que yo le dije que se podía resimplificar más, pero realmente era minimizar más. Es que no sé cómo se dice. Minimizar. En español. Reducir. Minimizar, reducir, no sé. Sí, pues la cosa es que ya no aplicarían en esta simplificación. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, veamos la tarea. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Tienen dudas con la tarea? ¿Encontraron dificultad en algunos ejercicios o todo está claro? Por favor, sean claros, pierdan el temor de decir, mire, yo no sé, me equivoqué, porque yo estuve revisando la tarea dos y ya la califiqué y ya tienen varios su nota y algunos seguramente están sorprendidos, pero ¿qué pasó? Que algunos me escribieron solo la respuesta y no hicieron el procedimiento y una respuesta sin un sustento de un procedimiento bien elaborado pues no tiene sentido. O bien se equivocaron y aplicaron incorrectamente las leyes o los teoremas y entonces no les fue tan bien. Entonces ¿Sí? Perdone, a mí me dio un poco de duda en la tarea de cuándo aplicar los mapas porque en el enunciado decía resuelve los ejercicios propuestos aplicando las leyes, teoremas, axiomas del álgebra de Bolt. Ajá. Pero en la rúbrica mencionaba los mapas. Los mapas, ah, perdón, seguramente fue un lapsus mío de no especificarles bueno, usen los mapas también, ¿verdad? Porque el tema de este módulo es de mapas y también de las leyes y los teoremas, ¿verdad? Pero básicamente este módulo era de mapas. Ah, porque por ejemplo con el grupo mejor lo trabajamos con álgebra de Bolt porque eso era lo que decían en las instrucciones y lo único que no si no pudimos resolver fueron el problema cuatro. Bueno, en dos incisos se nos complicó mucho para tratar de resolver cuáles fueron. ¿Cuáles? El que dice determinen las expresiones simplificadas en suma de productos y productos de suma de las siguientes funciones. Por ejemplo, la primera función esa sí la pudimos realizar. Ajá. Pero la segunda que es en función de ABCD. Ajá. y nos da la función que es igual a negado más B negado más D negado por A más B negado más C negado Voy a escribir la función. Dame un segundo. ¿Cuál es la función? Perdón. Es en función de ABCD. Es A negado más B negado ABCD. es igual A A negado más B negado más D negado más D D negado negado también sí negado también ¿Puedes revisar la tarea si está así? Sí, sí está así negado negado ajá eso multiplicado por A más B negado más C negado más más B más D negado negado eso por B más C negado más D negado sí solamente solamente sí y qué nos pedía simplificar en suma de productos y en productos de suma simplificar en suma de productos y productos de suma digamos que este es el inciso A perdón suma de productos es esto ¿qué es? esto es en inglés SOC y esto es SOME on products y esto es SOME min términos Ingeniero perdón una pregunta solo en base a lo que mencionó también el compañero nosotros también hicimos lo mismo vimos la la parte de arriba que decía simplificar por medio de álgebra de bool y no agregamos los mapas k entonces solo pues en su momento no sé la calificación para eso si se va a tomar en cuenta o pues si los procedimientos también si los considero bien pues al final puedes simplificar o con teoremas o con mapas lo importante es que la simplificación sea correcta si la hicieron bien no hay ningún inconveniente ah bueno gracias Ingeniero y la otra es en suma de qué en producto de suma verdad si en producto de suma sin dinero esto es product function estos son max términos y la función está dado en max términos verdad cómo cómo hacemos el primero qué implica sería el inciso a digamos qué hacemos con eso para llevarla a producto de sumas lo que hago es negar una vez la función verdad la voy a negar esa que está ahí dada como a prima más b prima más d prima multiplicado por a más b prima más c prima multiplicado por a prima más b más d prima multiplicado por b más c prima más d prima la niego una vez y lo que tengo acá y me va a quedar como a prima más d prima más d prima prima y sustituyo la multiplicación por una suma verdad y me va a quedar a más d prima más c prima negado más a más b más d ¿verdad? negado multiplicado por b más c más d pero aquí van negado perdón aquí me faltó algo más más negado ahora inserto esa negación en cada en cada término ¿verdad? y entonces me queda a negado negado y elimino de nuevo el signo más por producto b negado negado por b negado negado más a negado por b negado negado por c negado negado más a negado negado por b negado por d esta es d negado negado la voy a borrar y hacerla bien para que no confunda d más b negado c negado negado d negado negado ¿cómo me queda ahora? la doble negación significa la variable sin negar ¿verdad? a b d más a negado b c más a b negado d más b negado c d ahí ya la convertí ¿a qué? a producto de sumas ¿verdad? ¿y ahora cómo simplifico? ¿qué ven ustedes ahí o que yo pueda simplificar? pero ahí sería suma de producto ¿no? sí que es la primera dice simplificar en suma de productos así es que es el producto de sumas en suma perdón si me equivoqué al decir el término es suma de productos es que es la expresión que tengo ahí ¿qué veo? ahí se puede hacer el término común de primero con el tercero que es ad correcto este con este y elimino b y en el segundo en el segundo solo c con el cuarto pero es el término común digamos pero no puedo eliminar no no se puede eliminar nada nada entonces ¿cómo me quedaría la función? así me quedaría como ad ad d más a' bc más b' c d ¿y ya no tengo más? ¿me queda? esta es la expresión quiero convertir este otro inciso que sería el b pues voy a negar la función otra vez para obtener la misma ¿verdad? y al negarla ¿qué me queda? o sea la función negada negada sería igual a ab más a' bc más b' cd negada entonces ya es la función normal y aquí me queda a negado de una vez haciéndola ¿verdad? ¿sí? perdón más b multiplicado por eso es d ingeniero ¿cuál? ah perdón es es d ¿verdad? d de dedo negado más b negado más c negado multiplicado por b más c negado más d negado y aquí tengo la función la otra que me queda y tengo resuelto el ejercicio ¿verdad? ¿alguna duda ahí sobre eso? bueno yo tengo dudas de cómo saber en qué está dada la la función por ejemplo ahí estaba dada en max términos dijo ¿verdad? correcto correcto pero no logro identificar el por qué porque esta esta expresión como la ves es un producto de sumas esto es producto de sumas así así está dado ¿verdad? y un producto de sumas está fundamentado en max términos ya ¿sí? sí 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 si te dan una suma de productos esa suma de productos se obtuvo de min términos ¿verdad? y entonces así las vas asociando toda suma de productos viene de max términos toda suma perdón toda suma de productos viene de min términos y todo producto de sumas viene de max términos ¿ahora sí? sí ingeniero ahora sí me queda claro muchas gracias perfecto ¿qué otro ejercicio tiene? ahora ese mismo se puede verificar a través de a través de mapas de Carnoff ¿verdad? ¿cómo lo hace? bueno si quieren hay uno hay uno que podrían simplificarlo muy bien ejercitándolo ¿verdad? el primero si quisieran trabajar el 4-1 si lo quisieran trabajar con mapas de Carnoff ¿cómo lo harían? digamos que lo hicieron a través de los teoremas pero ese 4-1 ¿quién medita el ejercicio 4-1? es en función de x, y, z ¿cuál es la función? es x negado z negado más y negado z negado más y z negado ¿más y? z negado ajá más x y z tres variables ¿cuántos términos tengo ahí? 1, 2, 3, 4 aquí si la trabajo por min términos o perdón por teoremas puedo simplificar ¿verdad? y llegar a alguna conclusión pero si yo quisiera trabajar eso a través de los mapas de Carnoff ¿qué debo hacer? para empezar debo tener la función canónica con las variables completas ¿verdad? ¿y qué hago para convertir esas variables con esos términos con todas las variables? ¿qué ley o qué teorema tengo allí para hacer eso? las de Morgan ¿perdó? las leyes de Morgan casi no te escucho las leyes de Morgan para obtener la función canónica ajá pero sí pero antes debería de completarlas porque mira que tengo términos con tres variables y términos con dos variables eso va a decir debo convertirlas todas a tres variables ¿qué hago? con el teorema de de Bolt cuando es igual a uno correcto multiplico por uno todos aquellos términos que están con dos variables las multiplico por uno entonces aquí donde tengo x negado z negado ¿qué variable me hace falta? y y y más y' esto es igual a uno ¿verdad? más y negado z negado ¿qué variable me hace falta? x x entonces es x más x negado más y z negado ¿qué variable me hace falta? x también x x más x negado que igual esto es uno más x y z ¿verdad? y entonces ahora hago aplico esa ley esos productos y tengo x negado z negado perdón voy a ir en orden x negado y z negado más x negado y negado z negado más x y negado z negado más x negado y negado z negado más x y z negado más x negado y z negado más x y z ¿cuántos términos son iguales? ¿este es igual que este? ¿cuál otro existe igual el primero y el penúltimo hije? el primero que es x negado correcto este con este ¿verdad? entonces aquí ¿qué teorema aplico? x más x ¿a qué es igual? a x ¿verdad? entonces la función ¿cómo me queda? x negado y z este lo voy a asociar con el último ¿es verdad? sí con el penúltimo penúltimo y este es el mismo con esto más x negado y negado z negado más x y negado z negado más x y z negado más x y z tenía uno dos tres cuatro cinco seis siete y me queda uno dos tres cuatro cinco ahora construyo la tabla tengo x y z tengo el cero 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 uno cero uno cero cero uno 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 cero cero uno cero uno 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 cero y uno 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 en la salida ¿qué debo tener? ¿cuáles están presentes? está el x negado y z negado es este esto es f tengo s ¿verdad? ¿cuál otro tengo? este ya está tengo x negado y negado z negado es este el cero ya está tengo x y negado z negado es este el otro es x y z negado x y z negado es este y el último es este tengo los cinco hago el mapa ¿verdad? el mapa ¿cómo me va a quedar? ¿cuántas variables tengo? tres ¿verdad? tres variables entonces aquí tengo x y aquí tengo y z aquí tengo cero 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 uno 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 cero aquí tengo cero y aquí tengo uno luego tengo el cero en uno tengo el dos que es este tengo el cuatro que es este y tengo el siete que es este ¿qué adyacencias tengo? dígame para escribir la función simplificada el cero con el dos el cero con el dos acá ¿qué variables me queda? x negado ¿verdad? x negado y cambia o no cambia z negado ¿verdad? ¿está bien? perfecto ¿qué otra adyacencia tengo? el cero con el cuatro el cero con el cuatro esta ¿qué término me queda ahí? x no la considero porque está variando de cero a uno entonces me queda y z negado negado ¿qué otra adyacencia tengo? ya solo el del siete el propio siete pero también ah sí no ese no es adyacente a nada a nada ¿verdad? más x y z ¿verdad? y ahí me queda ¿qué más puedo hacer? pues ya no tengo forma de simplificarlo ¿no? ya no hay lo más que podría hacer acá como me comentaba al caballero que me preguntó hace un rato sería hacer esto x negado más y negado por z negado más x y z es lo máximo que puedo hacer ¿verdad? es lo más que se a lo que se puede llegar cualquiera de estas es una solución correcta cualquiera de esas pero vieron como de esto puedo aplicar Carnoff o puedo aplicar o puedo resolver a través de teoremas ingeniero disculpe solo una pequeña pregunta o consulta fíjense que viendo los términos según lo que se debería de posicionar en el en lo que tenemos acá en el en el gráfico serían cinco puntos creo que hace falta el uno uno hace falta el uno 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 cero ajá perdón entonces sí cometí un error déjenme borrar aquí entonces déjenme borrar esto perdón o sea el el x ah es que empecé por este me fui por este y me olvidé del x negado y z negado ¿verdad? x negado y es este está bien ¿cuál fue el que notó? ah me faltó ¿no? ¿cuál fue el que no escribí? este está acá x negado las celdas es este esta celdas está bien sería la 6 ingeniero este está este está x y z negado x y z negado es este ¿no? después está el x y z negado x y es este ¿verdad? sí ese es el que pasó entonces sí bueno reescribiendo de nuevo la función la función aquí era y negado z negado más ingeniero pero ahora se podría se podría poner no sólo y negado z negado sí tienes toda la razón vamos a cambiarlo totalmente porque sí tienes razón hay hay agrupaciones menos de 4 ¿verdad? eliminando eso perfecto entonces me quedan estas dos estas dos ahí 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 reconstruyendo perdón me quedaba esto ¿verdad? así ahí están los 5 ¿verdad? sí sí solo una línea para separar en 8 qué problema ahí entonces tenía este tenía él ¿cuál otro? ¿cuál otro? me complico este está bien está bien el 4 en general el 4 el y solo el 6 ah así el 6 está y el 7 está perfecto ahora tengo estos dos y hago 4 entonces la función queda en el x no me interesa porque cambia de 0 a 1 y del 0 0 al 1 0 solo me interesa z porque se mantiene en 0 z ¿cuál otra adyacencia hay? esta y esa sería igual a x más y y esa sería la función óptima ¿verdad? la función óptima allí ¿ahora sí? chingero muy bien ¿algún otro ejercicio que deseen que revisemos? ¿no? ¿Tienen dudas sobre algún otro ejercicio? ¿Cómo les fue con el 4-2 y el 4-3? ¿O cómo les fue con el ejercicio 3? Bueno, nosotros que lo simplificamos por teoremas, siento que sí, o sea, en algún punto se hacía un poco más como que largo, estarlo haciendo, pero siento que no se nos complicó tanto. Lo más que se nos complicó fue el 4, los últimos dos incisos del 4. ¿Quieren que revisemos los últimos ejercicios del 4? ¿El segundo fue el que revisamos anterior? Sí. Podrían que ya concluímos. ¿O podríamos hacer con mapas de carnaval el segundo? ¿El segundo? Perfecto. Vamos a insertar. Ejercicio 2, ¿verdad? Díganme la primera función. El segundo dice... Es en función de A, B, C, D. En función de A, B, C, D. Es igual a A negado más B negado. Más D negado. A negado más B negado. Más D de dedo negado. Y eso multiplicado por A negado. A más B negado más C negado. Y eso multiplicado por A negado. Dime un segundo que me está llamando un coordinador. Perdónenme. Aló. Aquí, mire, dando clases. Sí, yo puedo crear una clase de virtual. Solo que me manden la lista de estudiantes con el correo. ¿Verdad? Con el correo de los estudiantes. Para que yo pueda avisarles a ellos y que ingresen a la sesión Zoom. ¿Verdad? Sí. Debe estar. En la sección original, ahí están todos los que están participando. Y al bajarlos de ahí, se obtiene de una vez con el correo de ellos y su carnet. ¿Correcto? Perfecto. Perfecto, sí. Así es. Y ya con esa lista, yo puedo mandarles un correo para que ingresen a la sesión virtual que yo... ¿Verdad? Es R Palacios G. Todo con minúsculas y mi... Arroba mi UMG. Sí. Mi UMG.edu. Correcto, así es. Perfecto. Y yo coordino con el catedrático, ¿sí? No, no se preocupe, que todos aprendemos a través de la práctica. La práctica es de los maestros. Sí. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Perdonen, estimados estudiantes. Perdonen. Solo porque era la UCI, no contesto. Perdonenme, íbamos en esto. ¿Qué otros términos hay? Sí, multiplicado por A. Negado. Por A negado. Más B. Más D negado. D de dedo. D de dedo. Ajá. Eso por B más C negado. B de... De bueno. En lugar de C. En lugar de D. Es B. Ah, perdón. Aquí. Ajá. B. B. Más C negado. Más D de dedo negado. Ajá. Solamente. Solamente. Sí. ¿Ese qué ejercicio me dijo que es? Es el 4, inciso 2. El 4, inciso 2. Ah, es que yo cuando te diga, hagamos el 2. Bueno, sí, no, no se preocupe, es que es el 4. Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿qué me piden ahí que haga con esta tarea? Simplificarlo en suma de productos y en productos de suma. Simplificar en productos de sumas. En productos de suma y en suma de productos. En suma de productos. Así. Bueno, hagamos el primer ejercicio. Me dan, esta función que me dan, ¿cómo está expresada? Es una función con base a, para empezar es un producto de sumas, ¿verdad? Esto es un producto de suma. Es una pos, ¿verdad? Y esa está dada en función de Max Termin. Y quiere que convierta a suma de productos y producto de sumas, ¿verdad? Voy a empezar negando esa función. Voy a negarla. Y entonces me va a quedar A negado, más B negado, más D negado, por A, más B negado, más C negado, por A, más B. Ah, me había dicho que la trabajara en mapas, sí, ok. Por favor. B más D negado. Y B más C más D. B negado, más B negado, más B negado, C, más A negado. B negado, más B negado, C, así, ¿verdad? Esa ya está negada. Ahora, ¿cuántas? Me dan cuatro términos, ¿verdad? Para trabajar en mapas, debo completar la forma canónica. ¿Qué variables hacen falta aquí en ABD? La C. A, B, D. Falta C. Multiplico por uno, ¿ah? En el segundo término, ¿cuál falta? La D. Entonces tengo A, B, C, por D. Negado. En el tercer término, ¿cuál falta? C. Entonces me queda A negado, B negado, D, por C, más C negado. Y en el último, ¿cuál me falta? La A, ¿verdad? Entonces me queda, me queda, B negado, C, D, por A, más A negado. Todo es por uno y ahora, pues hago desarrollo esas operaciones que están ahí. Y me queda A, B, C, D, más A negado. B, C, D, más A negado. A negado, B negado, C, D negado, más A negado. B, C negado, D, más A negado, B, C, D. ¿Qué tengo que hacer ahora? Insertar el mapa. Creo que en el quinto término es sin negar el D. ¿Perdón? En el quinto término creo que es la D sin negar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, tienes razón. Ahí, ¿verdad? Y el sexto igual. Séptimo está bien. Octavo está bien. Voy a hacer el mapa ahora. Acá lo voy a insertar porque no tengo mucho espacio. ¿Es un mapa de cuántas variables? De cuatro. De cuatro. Entonces son ocho posiciones, ¿verdad? Y aquí voy a tener A, B, C. ¿Perdón? Ah, que serían de dieciséis. De dieciséis, ¿correcto? Porque sería dos a la cuatro, ¿verdad? Y aquí tengo estado cero, 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 uno, uno, uno y uno, cero. Aquí me queda cero, 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 uno, uno, uno y uno, cero. ¿Qué términos tengo? A, B, C, D. Todo acá, ¿verdad? Este sería el término uno. Este, ¿verdad? Luego tengo A, B, C negado. A, B, ¿sí? Creo que en el último término también B es negado. Tienes razón. Tienes razón. En lugar de... Sí, tienes razón. Es B negado. ¿Correcto? Ahí está. ¿No tengo ningún otro error en la función? Para que no nos dé respuestas incorrectas, ¿verdad? A ver. A, B, C, D. ¿Está bien? A, B, C, D. ¿Está bien? El otro es A, B, C, D. A, B. Se ha negado D. A, B, C, D. Y A. Ahí está bien. Va. Entonces, tengo ya... ¿Sí? No sé si hay un error también, pero cuando empezó a escribir la función, cuando la negó, copió la tercera expresión. Creo que la A es negada. ¿No? Mirá la función que me dictaron, es la misma. Sí. A, sin negar. Ajá. Usted copió lo de la función que le dieron, ¿verdad? Lo volvió a copiar otra vez cuando... Sí. Sí. Pero ahí, en el tercero, es A negada, más B, más D negada. Ah, tenés razón. Tenés razón. Aquí es negado. Entonces, eso... Ya no hay más errores. Aquí está bien. Aquí está bien. Uno, dos. El tres no está bien. Y porque es así, ¿verdad? Y ahí está. Bueno, entonces, a partir de eso, es A, B, D. El tercero es... Este no va... Esta A no va negada. ¿Verdad? Ese error. Entonces, ahora voy a corregir. Este está bien. El tercero... El segundo está bien. El tercero es A sin negar. A negado, B, C, D. A negado, B, C, D. Es este. El cuarto término es... A negado, B, C, D negado. Es este. El quinto término es... A, B negado. A, B negado, C, D. A, B negado, C, D. Es este mismo término. Ya lo tengo, ¿verdad? ¿Qué es? A, B. Creo que ahí va en el once. No, ahí. Porque es A, B negado, C, D. A negado... No, pero A sin negar, B negado, C, D. Aquí. Perdón. Ahí es, ¿verdad? Sí. Luego el otro término es A, B negado. A, B negado. C negado, C negado, D. Que es este, ¿verdad? Tengo este. El otro es... A, B negado. A, B negado, C, D. Ese sí es este. Ese sí está repetido. Ese está repetido. Este está repetido con... Este. Es el mismo. Y el último es... A, B negado los dos. C, D. Es este. Tengo... Dos, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Qué agrupaciones puedo hacer allí? Tengo una de cuatro. Tengo otra de cuatro. Y tengo una de dos, ¿verdad? Así. Entonces, ¿la función cómo me queda? La de cuatro. Me interesa B, que es A, que está sin negar. Y me interesa D, que está sin negar. Así. Más. Esta otra de cuatro, que es CD. Más. ¿Qué otra tengo? Esta. Donde tengo A negado. B. Y de aquí cambia la D. No me interesa, entonces lo dejo C, sin negar. Así, ¿verdad? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Pero esta, esta es la simplificación a partir de... A partir de... Es decir, esta es la simplificación en producto de sumas, ¿verdad? Producto de sumas. Que esa tiene aquí negado, ¿verdad? Para convertirla ahora a la función simplificada en suma de productos, que sería este otro. Esta, este ya está hecho. Producto de... No. Esta no es S. ¿Esto qué es? Suma de productos. Es esta. Esto sería el inciso A. El inciso B, pues la voy a negar otra vez. Y entonces me quedaría A, D, más C, D, más A negado, B, C negado. Y eso quedaría como A negado, más D negado, multiplicado por C negado, más D negado, multiplicado por A, más B, más C negado. Así quedaría. Esto es POS. ¿Cómo la ven? Ese sería el proceso. Ingeniero, con una consulta, ya así en resumen, cuando nos piden en un ejercicio que sea en función de max términos, negamos la función. No, no, no. Es que aquí la función ya no nos la dieron. Ya nos la dieron. Y para convertir a SOP, o sea, a suma de productos, ahí sí tuve que negar para convertirla. Pero, si me dan la tabla y me dicen, bueno, y la tabla de verdad tiene ceros y unos en la función de salida, si me dice haga en min términos, entonces, ¿qué debo hacer? Trabajar con los min términos, los unos que están en la salida, sin necesidad de negarla. Y si me dicen, trabaje con max términos, trabajo con los productos, con los estados que tengan cero. Y la trabajo como tal, ¿verdad? Ahí no debo negarla, a menos que me pidan que yo haga la conversión, que convierta esa salida en max términos a min términos. Ahí sí debería de negar, ¿verdad? Pero si me dan la tabla de verdad, ¿perdón? No, bueno, le decía. Ah, bueno, está bien. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿O algún otro ejercicio que deseen que resolvamos? Si no tienen, les rogaría que tomaran, si quieren tomar las, los pantallazos de las, de las, de las páginas que elaboré, o, si pueden, si desean ver el, ya han visto los videos. ¿O todavía no? No, ingeniero. Bueno, bueno, yo voy a subir igualmente este video, pues, por si, por si lo, lo quieren ver, o si prefieren tomar los pantallazos, pues, igual tómenlas. Yo paso las, dice, dos, cuatro, siete páginas. ¿Quieren tomar el pantallazo de las siete páginas? Por favor, ingeniero. Bueno, esa es la primera, página uno. ¿Ya? Página dos. Página tres. Página cuatro. Página cuatro. Página cuatro. Página cuatro. Página cinco. Página seis. Y página siete. ¿Ya? ¿Puedo dejar de compartir ahora? ¿Ya? Muy bien. Dejo de compartir. Perfecto, jóvenes. Bueno. Ahora vamos a hablar sobre el módulo cuatro. Ya está en la, configurado en la página. Por favor, estudienlo. Hagan las actividades que ahí se les solicita. ¿Verdad? Y eso también es contenido del examen. ¿Verdad? Ahí hay, creo que hay una tarea, hay un examen y hay un contenido que deben de estudiarlo. ¿Verdad? Por favor, estudienlo. Si tienen dudas, por favor ingresen al foro de dudas. Que esta semana nadie ingresó al foro de dudas. Asumí que nadie tenía dudas, ¿verdad? Pero ahí existen. Y con relación al examen parcial. Pues el examen parcial. Va a estar habilitado desde el día viernes a las cero horas. Y va a concluir el día domingo a las veintitrés cincuenta y nueve horas. Van a tener un periodo de dos horas para hacer el examen. ¿Verdad? Eso sí, si empiezan el día viernes a una hora X, ciento veinte minutos después termina el examen. ¿Verdad? Si tienen algún inconveniente de internet o de energía eléctrica, por favor me avisan, me justifican. Y al final determino si hay o no hay un segundo intento. ¿Verdad? Pero yo esperaría que no tuvieran que acudir a eso, sino que lo resolvieran convenientemente en el periodo, en el primer intento y en el periodo de las dos horas. ¿Verdad? No sé si tengan alguna duda. Ninguno ingeniero. Muy bien. Entonces les deseo feliz fin de semana, una semana productiva en estudio, en hacer las tareas y que hagan un buen examen. ¿Verdad? Así que se cuidan, que estén bien, vayan al almuerzo, ya les quedan cinco minutos para ir a comer y después ingresar a la siguiente clase. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Ingeniero, ¿después una pregunta? Sí. ¿Dónde puedo encontrar los videos de las clases? Yo lo estaba buscando en los módulos, pero no sé si no... Están en cada módulo, al final de cada módulo, es el último elemento de cada módulo. Hasta ahorita hay dos videos, ¿verdad? Dos videos. Faltaría este tercero, ¿verdad? Porque el primero fue de pura introducción, ¿verdad? Ah, gracias ingeniero. Pero ya hay dos. No sé si quieras que veamos. Voy a verificar ahorita, gracias ingeniero. Va, porfa. Dice módulo uno y video módulo uno y video módulo dos. Pulsas el módulo de aprendizaje y ahí te va a aparecer. Tendría que entrar, disculpe ingeniero. Estoy aquí en material de aprendizaje. Sí, sí. Ingresa ahí. Ahí tienes que entrar al material de aprendizaje. Dale click sobre el material de aprendizaje del módulo uno o del módulo dos. Sí, me parece ingeniero. Ahí están, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vale, me alegra. Ahí están. Dos videos. Este es el tercero. ¿Verdad? Gracias ingeniero. Ah, dime en un segundito. Todavía no voy a... Dime en un segundo. Dime en un segundo. Muy bien. Que estén bien. Buen provecho. Gracias ingeniero. Gracias. Feliz tarde ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde ingeniero. Feliz tarde. Sarita, feliz tarde. Mayra, feliz tarde Walter. Para todos, feliz tarde. Se cuidan. Rico.